como estamos aquí en este vídeo, hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos con LeoGamer Camacho yo estoy con Giovanni el Gamer, pues chicos hoy os muestro a este compañero que los tengo saben que es un suscriptor que los hemos visto y puedo dejarle su canal en la descripción su canal en la descripción y bueno chicos vamos a hacer un vídeo con LeoGamer Camacho yo voy a hacer con Giovanni el Gamer, pues perdón por cambiar de skin lo siento mucho, perdonadme mucho porque acaba de mi skin, ya tengo esta nueva versión ya sabéis cuál es y esta es la nueva versión bueno chicos bueno chicos, vamos a empezar con el vídeo espera, vamos a poner pausa para ponernos en primera persona bueno chicos, ya estamos vamos continuando, ahora no sé dónde tenemos que ir, a ver a ver aquí a ver aquí está hecho por bien, la verdad es que está en español todo para 12 jugadores, pues vale nosotros somos dos, pero no importa sí, solo faltarían 10 nomás, pero Skywars, a ver, el creador a ver dónde te puedo eh, pues estás en el vídeo fuera, 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 fuera ¿qué estás haciendo, Dios? voy a morir, voy a morir Giovanni el Pro, ay no, me he salido ay, perdón, perdón, perdón ay, está, ay, qué bien papu, no antes de que te metas oye no te vas a entrar no te vas a entrar a ver es que Giovanni es un es un oh, genial nocturna es como ya hace tiempo que no juego a Minecraft pues bueno vale la pena último vídeo a ver poción de daño pues chicos tenemos el cubo de lava pues vale yo tengo ya tengo muchas cosas hasta armadura de diamante oh, genial ya tengo yo tengo yo tengo toda la armadura de diamante pues vale ya no, todavía no ya tengo toda me falta a mí me falta bueno, tengo estoy todo de diamante chicos como podéis ver aquí está el casco tengo bolas cignas bueno chicos ya está bueno ya vamos a buscar a Giovanni el gamer bueno pues vale tenemos tenemos que chetarnos un poco espero que no se ven yo no yo no la verdad es que no te ubico ti pues vale voy a ver bueno bueno sí tengo muchos bloques chicos tengo bueno no tantos como por ejemplo tengo 16 esto a ver venga venga más no tengo bloques lentitud pues vale a nuestro amigo le voy a tirar la lentitud el veneno pues el daño 16 ¿verdad que tengo? pues vale chicos un saludo para todos que están viendo este video a ver si yo le ubico no no te estoy ubicando yo soy ya a ver yo si está lo andamos bueno nada que ver entonces vamos a ir al centro piedra luminosa oh my god a ver venga vamos vamos a hacer creo que no me de uno un flechazo porque si ya tengo voy a tratar de buscarte tengo arco vamos a todos chicos vamos a refugiarnos pues vale a ver si me veis no solo estoy yendo a ver a ver a ver tú también estás viendo ahí no bueno pues vale chicos creo que no me van a alcanzar los flechazo veamos si vemos a Giovanni el gaming porque creo que está enfrente de mí por eso es que me estoy asustando ya lo vico ya lo vico ya lo vico ya lo vico chicos creo que no tenga arco tengo arco pues tiene arco chicos pues tío te estoy viendo hostia hostia a refugianos a refugianos listo nos hemos refugiado bueno de venida no nos hemos me falta arco a ver esto puede ser como un troll pues vale ya está ya estoy preparado vale de venida a ver donde ha disparado oh genial gracias ya tengo cosas aquí chetada oh si si me mando chetada chan 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 oh no chicos me notáis uy casi te doy mira mi cosa chetada ahora voy a tratar una de buscar ah uh que bien que no nos tiró voy a buscar un arco chetado aquí estás arco chetado no no tiene este fuego por suerte no me llegó hay que cerrar la puerta chicos quiero poner lava oh genial ya pues vale chicos y tenemos pesca a ver le vamos a tirar una poción de daño a este tipo que frega tío que frega tío o sea que te pasa que amenaza oye 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 chicos me está puntería si 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 a ver hay agua tío hay agua hay agua tío por acá hay agua esto es por masanas de noche querido flechas de veneno vamos flechas de veneno venenito oh dios oh dios tío no me he ido a otro lado me he ido al otro lado chicos si tío vuelmo vuelmo agarrama tus cosas ajajaja no tío o sea a mi solo me queda esto por dios bueno al menos tenemos un hacha a ver si le ponemos tirar escucha tío están temblando mis manos hola papu se me ha parado ah no estás ahí está ah tiene una espada chetada hay que irnos tío por qué me está matando estaba muy nervioso es que sabes dónde me respeto amigo ni siquiera te lo voy a poner gamerole gamerole qué te pasa ya no hagas nada te voy a dar un flechazo no no te voy a hacer nada no te voy a hacer nada ya pero quédate ahí o te voy a poner barraquí me querías hacer nada te voy a trolear papu papu tengo poción de veneno no 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 tenía cosas tron oh papus ya ya tenemos oye tío le he tirado al tío o sea este que soy un pro eh no pasan achetadas vale tío que si me para aquí es injusto no tío o sea a ver después ay tío hostia pero te voy a meter un chupetín ah no no ya está parando mi móvicin móvicin tío o sea no no armadura achetada armadura achetada no guaprón pero no ahí está oh oh sigo teniendo mis cosas después sigo a ver lo le ah ya gracias entonces gracias diamante si que tanto se emocionan por el diamante amadura achetada hola papu hola que tal bien bueno chicos vamos a hacer la segunda parte vale chicos haremos la segunda parte vamos a despedirnos acá bueno chicos espero que les guste el video oye nos tenemos que poner en por eso a ver esperen vamos a poner chau